La música es contenido y negocio digital. En Sony Music hemos decidido hacer el programa formativo in company por dos razones. La primera, porque siempre es bueno repasar y aprender y ver cómo hacer las cosas mejor en el presente. Y la segunda razón es porque como profesionales del entretenimiento, como profesionales del contenido, siempre es necesario reimaginar el futuro. El programa formativo in company es algo muy reciente, sin embargo ya estamos utilizando las reflexiones que están saliendo de aquí. En las próximas semanas vamos a diseñar un plan, un plan de negocio, un plan de acción, donde aplicaremos estos conocimientos tanto a la estructura de activos que tenemos en Sony Music como a los planes y a las estrategias de cada uno de nuestros artistas. Y tendremos en cuenta en este caso no solo cómo aplicar el conocimiento a esas estrategias, sino cómo utilizar mejor la tecnología y los contenidos que tenemos a disposición. Sin duda, sin duda recomendaremos a LISDI y a su formación. Está siendo una experiencia muy enriquecedora, divertida y nos llevamos de aquí un grupo de amigos, de profesionales con los que nos encantaría trabajar en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!